Voy a llorar tu cariño con lágrimas de un niño Voy a llorar tu cariño con lágrimas de un niño Mujer fugitiva mandaste la ilusión que en mi pecho crecía Mujer fugitiva mandaste la ilusión que en mi pecho crecía Te di mi cariño, te di mi amor, que marchaste y todo, todo acabó Te di mi cariño, te di mi amor, que marchaste y todo, todo acabó Y este es tu grupo mágico Voy a llevar el marquilla, el compósito de América Gózalo, gózalo Perú Para mi gente de Colombia, Ecuador, México Voy a llorar tu cariño con lágrimas de un niño Voy a llorar tu cariño con lágrimas de un niño Mujer fugitiva mandaste la ilusión que en mi pecho crecía Mujer fugitiva mandaste la ilusión que en mi pecho crecía Te di mi cariño, te di mi amor, que marchaste y todo, todo acabó Te di mi cariño, te di mi amor, que marchaste y todo, todo acabó Mujer fugitiva, porque te fuiste y te di todo mi amor Te di mi cariño, te di mi cariño, que marchaste y todo, todo acabó